Hola de nuevo. Ahorita lo que vamos a ver es texto dentro de formas. ¿Qué tal que ustedes tienen este cilindro de agua y quieren poner la palabra agua que haga la forma del cilindro? Lo pueden hacer. Podrían tener esta gorra, que dijera gorra, etc. Como un texto sencillo lo podemos meter dentro de una forma y eso lo vamos a ver ahorita en Illustrator. Lo que voy a hacer es irme. Ustedes están viendo aquí que tengo yo Adobe Stock. A lo mejor ustedes pueden crear la forma, pero si no la vamos a sacar de Stock. En Stock también tenemos recursos gratuitos. Aquí voy a buscar fish o algún tipo de pez. Y si se fijan, tenemos aquí muchas fotografías, pero que también podemos trazar y utilizar de base. Pero igual nos vamos a buscar vectores y vamos a ver cuál puede ser utilizado. Entonces aquí hay varios elementos. Están estos que están aquí. Nos pueden servir. Si quieren vamos a licenciar estos elementos y vamos a descargarlos. Como son gratuitos, los pueden utilizar sin ningún problema. Entonces ahorita lo voy a descargar como vector. ¿Para qué? Para poderlo abrir en Illustrator y utilizar este elemento y la palabra pez. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener el elemento sólido. Vamos a ver cuál nos funciona. Vamos a tomar este. Déjenme ir. Seleccionar este. Copiarlo. Nuevo. Carta. Horizontal. Crear. Listo. Vamos a crecer a nuestro pez. Aquí está más o menos. Vamos a irnos al Pathfinder para hacerlo sólido. Window. Pathfinder. Vamos a poner este. Para que este elemento sea separado. Aquí tenemos esto. Entonces estas cadenas están aquí. Sí, los voy a unir. Ok. Ya están aquí. Me faltaban estos elementos. Vamos a ponerlo uno solo. Estos de acá. Vamos a ponerlos como el mismo. Vamos a acercarnos a ver. Lo que quiero es tener separado los elementos que tenemos acá. Entonces vamos a tener este. sumar este, sumar este y el fondo que tenemos. Ahí está. Entonces, si se fijan, tenemos esta forma. Tenemos separadas las aletas. ¿Qué voy a hacer ahorita? Escribir la palabra pez. Acuérdense que también tenemos Adobe Fonts que son muchísimas fuentes de diferentes estilos. Aquí ahorita el pez vamos a ponerlo en algún otro color más clarito. Nada más para ver qué tipografía vamos a utilizar. Vamos a buscar nuestras tipografías. Algunas opciones que nos pudieran servir. La mejor me gusta este. Lo único que tenemos que hacer es mandarlo para atrás. Send to back. Object. Arrange. Send to back. Aquí está. Entonces, tapé atrás. Seleccionamos la palabra pez y la forma. Ya están los dos seleccionadas. Y aquí en objeto. Envelope distort. Make with top object. Y ahí está. Listo. Ya tenemos la palabra pez. Y tenemos nuestros elementos. Lo que puedo hacer es, a lo mejor, con esto que tenemos aquí, con estos elementos que tenemos, que si los juntamos, lo hacemos uno. Cuatro. Cinco. Lo separo. Igual. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Listo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Se fijan. Ahorita tenemos una ilustración que hicimos súper, súper fácil. Incluso, aquí parece que es la boca del pez. Entonces, lo que podríamos hacer es poner a lo mejor aquí el ojito. ¿Por qué no? Y poder tener, aquí estaba este, nada más para hacer el pedacito blanco. Pero bien, qué fácil. Ya ustedes pueden colorearlo con lo que ustedes crean, pero así de sencillo lo considerar. Si ya lo quieren poder modificar, lo único que tendrían que hacer es irse a la parte de expandir. Expand. Entonces, ya tienen ustedes ya todos los trazos hechos. Con esta idea, ustedes pueden hacer una botella de agua, una hamburguesa, ir separando las capas. Entonces, el pan, le ponemos pan, a la carne, le ponemos la palabra carne, a la lechuga, le ponemos la palabra lechuga. Y de esta forma podemos hacerlo muy fácil. Entonces, a lo mejor el rigo, lo colorearíamos de esta forma. Este puede ser un color más fuerte. Incluso a lo mejor vamos a ponerlo, este, naranja. Vamos a seleccionar toda la naranja, está bien. La naranja, este de aquí. Vamos. Ahorita no nos está ayudando esto. Y este le podríamos ponerle, obviamente, un color más clarito. Si quisiéramos hacer un tipo, como nuestro amigo tipo Nemo o algo así. Y a lo mejor podemos seleccionar estos dos. Quitar el de frente. Y tenemos nuestro pez. Entonces, pruébenlo. Hagan ustedes varias formas. Chequen cuál es el que les queda mejor. Y de esta forma es como podemos acomodar textos dentro de formas. Así de fácil. Así de sencillo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!